Música Bueno, ahora abrimos John Wick Buena película, un revival de King Rips Nuevo estilo de película de acción Más coreografiada La trama no tiene por qué ser La panacea, pero es buena Nomás la trama Es de un perro que le recuerda a su novio Pero bueno, puede ser también un desencadenante Para una matanza Brutal, ¿no? Hay gente que ama a los perros Más que su propia vida Es bueno, la coreografía es magnífica King Rips estaba medio perdido Constantín no me gustó nada Voy a traer la del autobús Speed se llama Uy, no No me gusta eso No me gusta eso Esta es la película de 4K Es mejor traerlas así Ay, coño Porque Hay varios packs de 3 de John Wick Y Obviamente no van a traer todos los extras No van a traer la versión Blu-Ray Es mejor tenerla así Separadita Estadístico Atacando a John Wick Es un excelente asesino letal Ex-asesino No tienen ni idea de lo que están a punto de enfrentar Bla, 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 bla Película de acción total Comentario de los cinematógrafos No jodas a John Wick Llamando al calvario Destino del colectivo El código de los asesinos Círculo Rojo Y New York Noir Que sería como estilo de investigadores Así Está buena la película Me gusta Nueva forma de hacer cine Más realista Más coreogar fiel Buena película de acción Teflúe Más realista